hola amigos como estamos buenas tardes hoy por la tarde aquí está la pesca ya nos acompaña el tío, miren allá del rigo, miren, haciendo la obra del tiempo Fernando, este es el lago de la lancha tenemos el día de hoy la revancha vamos a ver cómo nos va este lago está invadido de pura tapa, amigos así que, venimos desde... ya ven, hoy está, volvemos para hacer una red, se empieza el lago así que, aquí estamos ya, miren tenemos todo el equipo aquí, motor, cañas, chaleco es muy importante que tengo todo el tiempo y todo el equipo de pesca así que, quédense con nosotros en esta aventura vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo va a estar allá, cuál es la competencia vamos a ver cómo va a estar ahí hacemos la parte, qué hacemos la línea nos vamos a ver si cago contra mi no lo estás todo bien, eh no, no te vayas no te vayas aunque está bien si no te vayas este primo está encontrando el primo por acá esta calidad de calidad no se ha anclado 100% como debe ser un fuerte el viento y se va calmando el viento el primo hola el primo el primo se encontró por aquí acá 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 cálida cálida si no ya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí viene ahí va suelto? no yo la agarré yo la agarré a ti chiquita esta si no se va a cambiar no se va a cambiar ah hehehe 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 tableton no se va a cambiar hay no se va a cambiar no se va a cambiar la agarré a una las dobletas no están porque ya nos hubieran quitado no se como se llaman las bolinas no se por aquí están tío ya el formativo afirmativo aquí estaban tío que samsung que samsung venían dos ahí en esta no venía una por eso no 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 hoy 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 puro pescado y i 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